Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para hacer un poco el recorrido contrario que ha hecho la pintura hasta la modernidad. Gracias por ver el video. 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 Bueno, es un proceso como de investigación bastante largo y en el que he estado metida bastante tiempo. El proyecto empieza con una investigación a través de unos archivos, bueno, de los archivos de un instituto cinematográfico estadounidense, donde este señor trabajó y donde encontré unas fotografías que había tomado a través de, bueno, con una de las cámaras desarrolladas por él. Eran unas fotografías, bueno, muy extrañas porque sale como una especie de submarino en el fondo del mar y luego se ven una serie de dispositivos. Unas fotografías muy raras y es a través de esas fotografías que empecé a indagar en el personaje y a quedarme, bueno, totalmente, bueno, alucinada, ¿no? Y sorprendida, ¿no? Con todo lo que iba encontrando. Es un proyecto que voy a desarrollar en México, que está ligado a mi trayectoria anterior, al trabajo que he realizado anteriormente, ligado a temas de la historia del arte, sobre todo vinculados con la Edad Media y el Barroco, como son, por ejemplo, las vanitas o los bodegones o los memento mori, todas estas creaciones artísticas que hacían mención a la muerte y a la vulnerabilidad de la vida. Y quiero como hacer una revisión contemporánea de estos temas, puesto que vivimos en un momento muy diferente, en el que creemos que somos inmortales y vivimos muy para el día a día y en realidad pues estamos sometidos a las mismas leyes naturales que siempre y que todo. Entonces, en este trabajo voy a trabajar con arquetipos también de la historia del arte y, bueno, básicamente colocar un macho cabrío en una iglesia en ruinas con un suelo lleno de huesos y filmar lo que sucede en el interior. Es importantísimo y yo estoy súper agradecida, como supongo que estamos todos, porque es, bueno, a muchos niveles, individualmente, porque es dificilísimo para un artista con un proyecto más o menos ambicioso llegar a realizarlo y si lo llegas a realizar, pues va todo mucho más despacio y tienes que poner un esfuerzo extra para conseguirlo. Y luego, a nivel del mundo artístico en general, creo que ese tipo de iniciativas son las que vitalizan y hacen que las cosas funcionen. También los artistas nos encontramos en una situación de mucha vulnerabilidad, trabajamos un poco siempre dependiendo de cómo van las cosas y estas ayudas son importantísimas. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento. Pues mi proyecto, el proyecto seleccionado para la beca CAM, se llama Wild Pulse. Es un proyecto que se desarrollará en Londres. Allí, bueno, mi trabajo fundamentalmente es pictórico, entonces en esta ocasión voy a emplear la tecnología audiovisual, el soporte, básicamente la animación, con los códigos propios de este lenguaje, pues las características espaciotemporales, rítmicas, plásticas y estéticas propias de este soporte para realizar una serie de entre siete y diez narraciones que estarán articuladas a modo de capítulo y que bajo el lema Wild Pulse tratarán diferentes aspectos relacionados con las dinámicas internas de la ciudad, de la ciudad contemporánea. Concretamente dos entornos, uno de ellos sería la ciudad como espacio y lugar de tránsito y otro el espacio natural urbano que existe dentro de la propia ciudad, es decir, aquellos espacios recreativos, limpios, silenciosos, que tienen un tempo, porque tienen mucho que ver con el tiempo, toda esta serie de relaciones entre estos dos entornos. Entonces, en el entorno urbano, pues el ritmo y el tiempo es muy distinto al que sucede, y esto alude también a factores específicos que tienen que ver con los procesos adaptativos del individual medio urbano. En qué medida, bueno, claro, supongo que allí es donde surgen realmente conclusiones, pero la premisa es esta, el establecer este tipo de interacciones entre estos dos como hábitats. Pues siempre me ha interesado, bueno, principalmente y sinceramente, la posibilidad de salir y contextualizar un proyecto que enlaza con proyectos anteriores, pero en un entorno totalmente distinto. Siempre he sido como muchos de nuestra generación, muy anglófilo, ¿no? Y Londres es, bueno, además de su perfil de ciudad global, ¿no? Sus características, pues, geomorfológicas, las dinámicas internas, sus códigos tan particulares, sus normas. Me seducía la idea de, además, de por sus características que tienen que ver naturalmente con el proyecto, que son la vasta cantidad de espacios urbanos. Incluso existe un tipo específico que es las reservas naturales urbanas, en las que hay fauna endémica y vegetación y demás. Pues, bueno, todo conducía a que podría ser allí el lugar donde enmarcar esta historia. El proyecto se llama Tokio Tape y, bueno, es un proyecto que, digamos, continúa con los trabajos que vengo realizando desde los últimos años, en los que realizo intervenciones en el espacio arquitectónico por medio del dibujo con cintes lante y materiales adhesivos, y en los que se trata de modificar la percepción del espacio donde se monta. Son proyectos preparados específicos para los lugares a los que me invitan a hacer exposiciones o proyectos. Y, bueno, la idea con este proyecto es poder trabajar en espacios que no tienen por qué ser expositivos, sino pueden ser espacios en exterior o en interiores, y tratar de combinar esos dibujos con proyecciones de vídeo e intentar animar esos dibujos por medio del vídeo. La verdad que el tipo de ayudas que las obras sociales de los bancos en los últimos años vienen dando a los artistas jóvenes para nosotros es una muy buena ayuda porque, bueno, pues te permite estar trabajando durante un tiempo sin tener que preocuparte por conseguir el dinero por otros lados, ¿no? Y te permite desarrollar tu trabajo sin tener que estar pensando en ventas o en hacer trabajos más comerciales, ¿no? O trabajar con galerías y demás. Sino que te permite realmente investigar y desarrollar tu trabajo. Y, bueno, pues simplemente por eso me parece ya solo... O sea, me parece, vamos, magnífico que quieran apostar por este tipo de ayudas. Gracias.